Saludos mi gente, esta es su amiga de Producción Ante con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta hermosa propiedad que ubica en el pueblo de Trujillo Alto, urbanización, estancias del bosque, calle 1, número 610. Cuatro habitaciones, dos y medio baños, sala, comedor, cocina, family, doble marquesina, patio, el complejo cuenta con piscina, con áreas de creativa, control de acceso, entre otros. Dos mil cuatrocientos nueve pies cuadrados de construcción y fue construida aproximadamente para el dos mil siete. Si le interesa escríbenos al 787-385-1886, ahí nos envías un texto con el nombre suyo y la propiedad que le interesa y la persona encargada se estaría comunicando con usted. Precio de venta, trescientos veintiséis mil o mejor oferta, trescientos veintiséis mil o mejor oferta y paga de mantenimiento doscientos cincuenta dólares. Propiedad reposeída de subasta se vende tal como está. Último día para someter ofertas al 31 de julio del 2022. Te invito mi gente a que le des like si estás buscando propiedad en el pueblo de Trujillo Alto y también para que pueda alcanzar este video a más personas. Suscríbete si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Dale click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video. Y si estás comprando casa por primera vez, te invito a que pases por nuestro blog de ventadecasamodica.blogspot.com ventadecasamodica.blogspot.com y ahí encontrarás toda la información que necesitas saber a la hora de comprar tu propiedad. Bueno mi gente, será hasta la próxima. Bye bye.